Bueno, vamos a ver, quiero hablaros hoy de un tema que es vida moderna auténtica, una noticia que ha salido en muchos sitios la semana pasada. Os leo solo el titular de la noticia. Dice, decenas de cerdos vietnamitas campan a sus anchas por un barrio de Cartagena. Ojo, eh. Cartagena-Murcia, no Cartagena-Colombia, porque allí ya hay todo tipo de animales salvajes, allí es otro rollo. Cartagena-Murcia no es tan acostumbrado a este tipo de bichos y la historia viene de que un hombre allí del barrio de Cartagena compró dos, ¿habéis visto los cerdos vietnamitas estos que son muy graciosos de chicos? Los mini pigs, que le llaman. Mini pig. Yo en mi barrio tenía una vecina también que se compró uno y me decía, me ha comprado un mini pig. ¿Qué es eso? Un mini pig. Ah, un cerdico chico, sí. Claro, de chicos son muy bonitos, pero luego crece y es un gorrino. Y eso da cosa verlo. O sea, el cerdo vietnamita de chico es como un muñequillo, pero luego se hace un bicho infernal. O sea, de verdad, buscar fotos de cerdo vietnamita adulto que no es como prevé de niño. Tú adoptas eso diciendo, jo, voy a tener algo bello toda mi vida. Y luego sale un gorrino que lo quieren matar. O sea, es gordo, feo, todo negro, oscuro, te come igual los cereales, lo que pille. Entonces el tío dijo, joder, yo no quiero tener esto en casa. Y en cuanto se hicieron adultos los dos, los soltó. Soltó dos gorrinos. Y ahora, corte A dos años después. Invasión de cerdos en Cartagena. Claro, él dijo, bueno, no pasará nada. Si son primos, no harán nada entre ellos. Los gorrinos no conocen. Los gorrinos, tú los pones a zumbar entre ellos y les da navidades. Un gorrino nunca dice, ya estoy cansado de follar. Nunca. Él siempre quiere más, de comer, igual. O sea, ese bicho te come la cara. Ese bicho te... Ese bicho te pilla por la... Da igual que seas su dueño. Si te pilla con hambre, entonces, claro, eso son una locura. Han colonizado todo Cartagena. A tu hora vas por Cartagena y hay gorrinos salvajes. En la noticia sale, es que claro, es que hacen ruidos, se comen las cosas. Igual se ha copiado los neumáticos de una moto. Imaginaos eso. Y hay una declaración que leo literal de un concejal que habla del tema. Declaraciones literales. Porque están de verdad preocupados. Porque los gorrinos se están comiendo cualquier día, se van a comer un chiquillo. Declaraciones literales. Hemos dado con el problema, un concejal de Cartagena. El problema es que el cerdo vietnamita no es autóctono de Cartagena. El concejal de gorrinos. El concejal de gorrinos. Efectivamente, ese bicho ya lo dice el nombre. La manga no la había pisado hasta que la habéis traído vosotros. Es un bicho que está traído de Vietnam que la culpa de todo la tiene George Clooney. ¿Os acordáis hace 10 o 12 años que adoptó uno? Lo llevaron de Vietnam a Estados Unidos, que ya es bonito esa importación. Les han llevado la derrota militar y gorrinos. George Clooney adoptó uno y claro, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Porque ¿qué van a hacer los gorrinos viviendo con George Clooney 10 años? Pues los que ven en casa, follar como locos. En fin, esta noticia es vida moderna pura. Nos solidarizamos mucho con Cartagena porque esos gorrinos son infernales. Dale, Robert, y empezamos. Gracias chicos por venir.